¿Qué? No puedo creerlo. ¡Troy! Como vuelvas a tocar ese espejo, te juro que te parto la cara. Mira, haces brown. Me encanta su bici. ¿Qué haces? No me extraña que no le den el permiso de conducir. ¡Bram! ¿Te llevamos a alguna parte? ¿Eh? No. Muchas gracias. Sí, igual. Vamos a darte un paseíto. ¡Agárrate! ¡Suéltame, Troy! ¡Suéltame! ¡Suéltame el brazo, Troy! ¡Suéltame, Troy! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Eh! ¡Suéltame la mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta nunca, gilipollas! ¡Ahhh!